993 hoy voy a jugar en player underground y bueno voy a abrir estos espacios de aquí por aquí el efecto vamos a poner aquí las hormigas que vamos a conseguir bien necesito jalea real vamos a poner así y disparo rápido las hormigas fusas hormiga fornica fusa de la madera estas de aquí pueden escupir ácido a los enemigos ya está como pueden ver también están las direcciones del disco por si se quieren unir al disco y jugar conmigo cuando haga directos o si no pueden suscribirse al canal con campanita pero de preferencia les recomendaría que se unan al disco a ver por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí a recoger estas son obreras pero obreras de la reina ah bueno ponen aquí poner una dos tres y a recoger y me voy a venir por aquí porque por aquí hay unos alimentos bien por aquí a poner cuestiones así de alimentación bien por aquí equipo 1 recoger y me voy a venir por aquí porque por aquí hay unos alimentos y por aquí y por aquí y una más obreras y aquí un Y otra obrera más Tenemos que evitar los combates largos Listo, aquí come Evitar los combates largos No abro espacio por aquí Bien, por aquí creo que puedo lanzar Dos escupidoras Primera escupidora, segunda escupidora Y por aquí A ver, me abro espacio por aquí Ya terminaron de comer Por aquí Bueno, por aquí, por aquí Ojalá que no abran esto Bien, aquí van las escupidoras No murió el lápido Bien, voy a poner hormigas que solamente se dediquen a proteger este lado Este va a ser el grupo 2 No, que protegen a la reina Si protegen a la reina, protegen al nido A ver, aquí no hay nada Por aquí Equipo 1 Equipo 1 Aquí voy a ponerle unos comederos A ver, mejor esto, esto, esto Todo esto Todo esto Todo esto Bien Y no, por aquí Por acá Sería 1 Sería 1, 2 3 3 escupidoras más Tendríamos 5 A ver A ver El grupo 5 Sería quedarse aquí A ver, paseo por aquí El grupo 5 El grupo 5 se queda allí Para mejorar Para mejorar Bien Vamos a tener un ataque ahorita A ver No, no, no Deja eso Vamos a tener un ataque Segurito Segurito A ver A recoger los pulgones El grupo 5 se queda allí Cuidando la reina Cuidando la entrada Bien Excelente trabajo Murieron Hay que dejar que las mariquitas Se lleven las Esto y esto Bien Bien Vamos Llévense todo 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 El azúcar Bien 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 Por aquí Dos Soldados A ver Alimento 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 Almacenes de alimentos Bien Bien Equipo 5 Excelente trabajo La recolectar Los pescados Todavía están Parece Por acá Digo yo Aquí hay pescado Creo que no pueden llegar Aquí hay un pescado Aquí hay un pescado Pero tengo que pasar por encima de las No sería No sería prudente Aquí No sería prudente Atacar al otro De atacar al otro Almiguel Por aquí Y por aquí Este es el número 5 Vamos a poner 1, 2 Y 3 Alimentación 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 Aquí De grupo 5 Que se quede Cuidando la entrada Vamos a recolector Aquí ya no queda nada de polvones Aquí sería Grupo 5 Recojer Grupo 1 Recolectar Excelente trabajo Grupo 1 Grupo 5 Se queda la entrada Bien Cámaras de alimentaciones Este es Este es el grupo 5 A ver Y Mejora esto Esto Bien Mataron a este Este crack Es un poquito Jodido Pero Cae El cabo está aquí Bien Creo que me pongo A ver 1, 2, 3, 4 5 5 5 Escupidores Más Aquí mejora esto 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 Ahorita tengo Tengo más Almacenamiento Más escupidores Creo Creo yo que tengo Más Soldados que ahorita Las otras colmenas Bien Bien Excelente trabajo Excelente trabajo Espera aquí Ya no hay comida Allí Estos moluscos Y a las arañas Me dio una Me dio una Resistentes Bien Más trabajadoras Vamos a recoger La comida Bien Bien Comida buena Las hormigas azules Intentan quitarnos Nuestra comida Necesito Necesito más Obreras Más obreras Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a recoger Vamos a recoger Bien, por acá Ellos se alimentan de los peces Nosotros de las estas Por acá Y el ejército 2 Por acá Y el ejército 2 Por acá Va a llevarse todo el dulce Dó aquí A ver si todos acá A ver, recibo un ataque de hormigas por aquí Y el equipo 2 se queda aquí A ver, todas aquí ¿No puedo ir por acá abajo? No Por aquí Ejército 2 aquí afuera Vamos a ver si puedo Bien, tenemos bastantes recursos Y el ejército 2 aquí A ver si me puedo alimentar del pescado Creo que sí Estamos avanzando Sí, 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 sí Vamos a poder Bien, entonces Esto, todo esto Córtalo, córtalo Vamos a necesitar unas galerías potentes Ejército 2 aquí Ejército 1 Alimentarse del pescado Y pasar por encima Del hormiguero Enemigo Por aquí Alimentación 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 ¡Gracias! Bien, se fueron. Ejército 1 aquí. No, aquí, aquí. Aquí salen los camarones. Y el ejército 2 a proteger la base. Bien. Y ahora, este es del ejército 2. Ahora, soldados. Recupidoras. Aquí, soldados, soldados, soldados. Y esto 1 aquí. Y esto 1 aquí. Todas aquí, todas aquí. Bien. Segundo día, perfecto. Ejército 2 aquí. Ejército 1 acá. No. No podré entrar a la base de enemigo. Quiero matar a la reina enemiga. No puedo matar. No puedo matar. Qué pescado. Es que bastan. Ejército 2 al sacar acá. ejercito uno aquí Tengo bastantes soldados ahorita A ver, vamos a ver si puedo mejorar las galerías Aquí, 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 aquí Soldados más fuertes, obreras más fuertes Fuertes, más fuertes Soldaditos más fuertes Pedoras más fuertes, más fuertes Toma, 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 toma El ejército dos se va a quedar aquí Quedarse aquí a atacar el ejército uno No, aquí, aquí, aquí Ejército dos a la entrada Aquí, cuídala Bien, parece que ya se va a hacer el día Viene un ataque enemigo Atacar aquí, ejército uno Atacando la base enemiga Aquí Y, ¿y? Y, ¿y? Y, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y, ¿verdad? Todavía no puedo bajar Por el pescado Ejército dos aquí Ejército uno aquí A ver, ¿puedo bajar por el pescado? A ver, ¿puedo bajar por el pescado? Todavía no Bien, el ejército dos en la entrada de la casa El ejército uno aquí Það er að sé Hvað er ekki? Hvað er ekki að staðan biljándu todavía Hvon ég er að Hvað er ekki? Einar og ég er ekki Hvað er ekki? Hver veit Hvað er að Yo que no mando el grueso de todo el ejército, ¿eh? Ah, aquí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, encuentro, encuentro. No se puede bajar todavía por ahí, entonces atacar a este hormiguero. Ejército 2, a recoger comida. Ejército 1, atacar a las hormigas azules. Ejército 2, a defender la base. Todavía nada. No ha bajado del río. Vamos, ejército 1. Ejército 2, aquí. Todavía no pueden bajar por aquí tampoco, tampoco. Bien, voy a hacer un trabajo aquí. Por aquí, así. Ejército 1 aquí, ejército 2 a la entrada. Vamos a ensanchar la zona. Enemigos. Y, por aquí. Genial. de dios campeona ejército 2 también es numeroso pero es la retaguardia a ver por aquí, por aquí necesito uno aquí y aquí vanguardia y retaguardia uff easy creo que afuera también hay hay hormigas que se quedaron ah no, estas son hormigas del otro equipo ya va por aquí déjelo tapado ya subo por aquí por aquí por aquí, aquí, aquí a ver a mejorar los almacenes ya no tengo espacio a ver almacenamiento aquí, 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 aquí bien bien por aquí más escupidoras más escupidoras por aquí y bueno, este de aquí lo voy a quitar dos de estas de aquí para ser de las soldados a ver a ver soldaditos a ver soldaditos por aquí uff bastante, bastante hay para atacar eh, segundo equipo aquí eh, primer equipo atacar uff Segundo equipo aquí Primer equipo a atacar Ve, murió, murió una mariquita Están muriendo ya las mariquitas Bien Uff, fuertísima comida Sacar a las mariquitas Acá, acá, acá Equipo 2 a la entrada Uff, ahí van toditas mis hormigas De todo mi ejército Uff, fuertísima comida Bastante comida, eh Arañas Y aquí hay más comida Adiós, mariquita Ahí va todo el ejército Se baja esta mariquita No pudieron Están llenos los depósitos de alimentos Entonces, bueno, lo que voy a hacer es poner el ejército 2 aquí Y el ejército 1 a conquistar todos los espacios Vamos a conquistar todos los espacios Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, 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 por aquí Uff, la de comida que hay Comida, 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 comida Todo esto, comida, comida Todo esto, títulos, 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 ypt como escur. ¡Gracias! 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 Ejército 1 aquí Ejército 2 al entrar Un arco ¡Gracias! 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 Y todos aquí A recoger ¡Gracias! 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 Estrellito este sitio la cámara está bien sería ir a donde los mariscos y el ejército 2 terminar de recoger lo que hay aquí repito ok la cámara está en la cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todo esto es para obreras. Y esto. Es que no las dejo ni respirar. ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? ¡Ah! ¡La reina enemiga! ¡Uh! ¡La maté! ¡La maté! Bien. Aquí atacar a esto. Bien, el equipo 2. Aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, es que parece que la reina enemiga ha salido para venir para acá. Aquí. Eso es bastante comida. A ver. ¡Uf! Se metió el agua. ¡Ah! Es que le cayó agua encima. Claro, entonces vienen por mí. Por mí. Sobrevivimos, sobrevivimos. Bien. 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 Bien, ganamos. Nuestro equipo, ¿eh? Bien, 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 bien. Parece un búnker eso. Victoria Fornica Rufo. Voy a aceptarles... Jalea Real Extra. Terminamos. Terminamos el nivel. Bien, nos vamos con 95 de jalea Real. Y ahorita vamos a comprarnos la... Eh... Hormiga. La hormiga escupidora. Escupidora de ácido. De la Fornica Rufa. O sea, la hormiga se llama hormiga de la madera. Puede rociar a los enemigos con ácido. Esta de aquí. A ver si me la puedo comprar. Porque ya la tengo en inventario. No. Eh... Tiene dos variantes. Este puede elegir entre... Recuerda la elección. Mortero y... Mortero y ataque rápido. Pornica dispara lentamente. Y... Pornica dispara lentamente pero con potencia y fuego a nivel 3. Gana la habilidad de daño de área. Este. Este. Dice... En lenteza a los enemigos. Este de aquí me conviene. Eh... Confirmar. Y vamos a ver si la podemos mejorar. De una vez. Estas hormigas. Eh... Eh... Esta no está mejorada. A ver si la puedo mejorar. A nivel 2. Confirmar. Y le vamos a poner su espacio por aquí. Por aquí. Hormigas escupidoras. Perfecto. Y a mejorar las hormigas que tengo. Ahorita mismo tengo 60 obreras. Esta es la base principal, eh. A ver. A mejorar las obreras. No puedo. A ver. Aquí y aquí. No. Este es de aquí. ¿Cuáles son? Este grupo. Este grupo. Este grupo es de las... Sí. Este es de las obreras. Eh... ¿Por qué no puedo mejorar? A ver. Nivel de actualización. Esta sí. Por la comida. Pero tengo hartísima comida afuera. Aquí. Me recogieron. Están todas ahí en la... En la entrada. Entre obreras. Trabajadoras. 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 Ya está. Este poquito es de galería. Aquí como... Quien no queriendo. Le pongo aquí una de... Una de comida. No puedo mejorar esto. Por aquí faltan los soldados. Cobrera. Perfecto. Por aquí. Y por aquí también. Bien. ¿Por qué dejo estos espacios? Porque... A ver. Si... Si vienen ataques... Eh... Bien. Pues no van a venir directamente por acá. Y... Y se les va a ser más complicado entrar por aquí. Eh... Alimentos sería aquí. Sí. Porque no tengo... Toda esta galería de alimentos. Pa'ca, pa'ca. Eh... Va mejorando mi... Este... Este es el... La madriguera principal. Genial. Ve... Ya puedo... Nivelearlo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Level 2. Ya no puedo mejorar nada, creo yo. Las soldaditos. Están a un toque. Bien. Y... Por aquí me puedo lanzar. Eh... Digo que sí. Por aquí. Y de aquí para acá. Ajá. Por aquí me voy a hacer una cosa larga por acá. Esto que son soldados. Me vamos a poner bastiones de soldados por aquí. Listo. A ver que sea un solo grupo. Y ahí. Perfecto. Y ahora que se lleven este... Esta comida de acá. Tengo 71 hormigas. Y tengo... 54 soldados. A ver, llévate toda esa comida. Las fornicas son... Son hormigas recolectoras de... Más que todo de... De raíces. De semillas. Cosas así. De dulce. Bien. a ver por aquí ah, ya ha alcanzado la población máxima imagínate aquí están todas estas cuestiones de alimentos bueno chicos, vamos a dar hasta ahí ya llego a 2200 si el siguiente nivel ya sería enfrentarnos al siguiente nivel bye bye